¿Tú? ¿Quién eres tú? Que no te entiendo Ni por la noche, ni a través del tiempo Ni por el agua, ni por el cielo Ni en la tierra, ni en el fuego Tú que pagas, tú que debes, tú que llamas, tú que puedes Tú que das y tú que quitas la luz Tú que pagas, tú que debes, tú que llamas, tú que puedes Tú que das y tú que quitas la luz Tú, ¿dónde estás tú? Que yo te siento No te escondes, pero no te encuentro Ni por la tierra, ni por el fuego Será que te llevo dentro Tú que pagas, tú que debes, tú que llamas, tú que puedes Tú que das y tú que quitas la luz Tú que pagas, tú que debes, tú que llamas, tú que puedes Tú que das y tú que quitas la luz Tú que pagas, tú que debes, tú que llamas, tú que puedes Tú que llamas, tú que puedes, tú que das y tú que quitas la luz Tú que llamas, 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 tú